Ay, y se me fue Mi china linda Ay, y se me fue Yo la adoraba Ay, y se me fue Yo la quería Ay, y se me fue La saqué de la manigua La vestí a la poblana Cuando conoció la Habana La jibara Ay, y se me fue compañero Ay, y se me fue Era mi vida Ay, y se me fue Yo la adoraba Ay, y se me fue Yo la quería Ay, y se me fue Con su pensamiento loco Cambia líneas Como el tren Cualquiera le viene bien La cosa es Romper el foco mi china Ay, y se me fue Era mi vida Ay, y se me fue No, no, no. No, 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 no. Gracias.